Muy buenas, en el capítulo anterior el detective James relaciona las pistas de los dos asesinatos y se da cuenta de que falta información del apartamento de Grimm. Continúo con el capítulo 7 de Nobody Wants to Die titulado Torre de Grimm 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Tu expediente me interesa. Y volvemos a la Torre de Grimm, a ver que se nos ha escapado aquí. Encuentra el lugar marcado en el mapa. Y volvemos a la Torre de Grimm 2. ¿Tienes diferencia desde tu última visita? Yo tolero a ti, siga buscando. y no esto ya lo vi así es como marcan las pruebas vamos a ir viendo las pruebas que han dejado 4 5 no sé por qué hay 2 5 a no ser que eso no sean pruebas y yo me estoy equivocando esto no lo vimos ya se lo han llevado algo más algo más nada limpio solo como mi cuenta salgo ¿puedes revisar lo que hicieron? sabes, no es como que no rompí la ley esta semana así que veré espera James no es sobre el seguro acabas de decir lo completamente opuesto cambié mi mente lo hicieron todo, ¿qué quieres que nos hiciera? ¿exrayarlo? buena idea buena idea usa rayos X a ver si cables lead somewhere probably a the washing machine over there's some interference can you repeat? hello yes the storm's coming the electronics are freaking out where do they lead? what? 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 to the electricity never mind why such a large generator for such a small safe? this isn't a generator pareces una experta you sound like an expert i was helping my cousin repair pneumatics like this tech from a mortal era rich people love automated shit in their homes we still don't know what this device is for just keep looking this box could lift several tons maybe it's pumping gel into the roots although it doesn't look connected right it's good this is going to keep going this is going to keep moving this is going to keep coming this is going to keep moving ¿Estás perdiendo algo? ¿Estás seguro? Voy a cerrarlo. ¿Estás preguntando mi opinión? ¿Estás cerrando para qué? ¿Qué siguiente? Tenemos... una carta. ¿Estás seguro? Me he 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 he. Me he 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 he. The first rich dude in secret walls saved my career. You should be a thief. I'm building my resume. Nice to see you develop. Hey, fuck you. This is my idea. Don't push it. James, what is happening? Sara? Oh, fuck. I'm so green at a private dungeon. And perhaps it holds a stamp collection. This much gel could blow up the Senate. Another victim. Just more questions. Brian Theodore Coven. What are you doing here? If it wasn't for his donations, orphanages in the city would disappear. Y otra vista más. Formal dress. A meeting? With a murderer? With green? Let's check where you came from, Coven. What? Y ahora qué? Se va a caer El ascensor se va a caer ¿Estás ahí? ¿Sara? James I thought you would join the noble ranks of the dead How do you... Who... Where are you? Why don't we start with where you are What is this place? What happened here? Well... I have bad news You're late for the party Encuentra el lugar adecuado para iniciar tu investigación Pues ahí La misma botella de whisky que robó del... El baricaro El baricaro A senator? Here? Everyone pays for success Few can really afford it I knew a guy who raised money for a movie over two shells She didn't like it and started adding conditions He can't show it like that The kiss is too long Costumes like this aren't appropriate for kids Boy ended up hanging himself But she censored articles about it and nobody found out She was so unajust No it's just unajust Oh... You dressed inappropriately ¿Qué es el grado? ¿A lota de sal? ¿Dónde está el grado? ¿Cómo se vuelve a llegar? ¡Cantado, bluido de muro! ¡Nos vemos! ¿Se ve como algo más? Se ve como un piezo del puzzle. Uno que se encaja cuando es hora. ¿Cómo calmar a las masas? ¡Qué bien! ¡Nos vemos después de las horas! Bueno, sus planes tendrán que esperar. ¿Cómo calmar a las masas? Estrategia. Tres pilares de acción. Patricia. Senadora contraria al gobierno. Se ganará la confianza del pueblo. Y desviará la atención a otra cosa que no sea la ley. ¿Para qué? Cris. El gobernador anunciará un aumento de las medidas de seguridad. ¿Terrorismo? EIDIS. Temas para distraer. Hablar con asistente. Enviar notas a las... Tres... Mañana como muy tarde. Ella sabía lo que estaba pasando. Y ella también tomó parte. Preguntas. Recuerda la furia. Tienes que preguntar por el dinero. ¿Qué pasará con ello si hay más comisiones? Responderá que recurrirá a los servicios sociales para que ayuden a aquellos que no se lo pueden permitir. Llegados a este punto debería callarse. Es ridículo. Preguntas que no debes hacer. ¿Qué pasa con la inflación de los cuerpos y dónde están? Nunca a Grimm. Salvo que haga testamento. Al presidente sobre la relación con su hija. Un escándalo por carcasa. Además de que ya en esa carcasa era un secreto a voces que padecía el síndrome de Estocolmo. Es difícil saber si hay algo más interesante que exprimir de ahí. Nuevo proyecto. Vamos a crear una sociedad secreta. Preparación. Gente que podría participar. Necesito peticiones. Tengo que encontrar alguna absurda teoría de la conspiración basada en la tecnología. Quizá del espacio exterior. Grimm probablemente no estará de acuerdo. ¿Cómo vendérsela a la gente? Ya está. Vamos a empezar desde el principio como dice. Ya tendremos que volver a pasar por todo esto. Hay muchaaj Conñor. Que le lo es? No, 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 no. No, 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 no. Ana Turner. Era una escritora de deportes. Havimos algunas entrevistas interesantes y mi equipo fue ganar. Luego se fue a la política y se fue a la editora de todo el papel. Tu tenías tu último deadline. Se quedó debajo de él. Voy a pegarlo y descubrir quién es. Tal vez puedo levantar el chandelier. El fuego de la escalera debe haber dañado las ruedas. Bien, pero ¿por qué se cayó? ¿Dónde está el matrimonio? ¿Qué haces para merecer tu masque? ¿O tal vez la llevaste todos los días? Chris Everson. Se vendió a su propia madre por votos. Había un escándalo de que utilizó la enfermedad de su madre en la campaña. Era por aquí. Aquí salió algo hace un momento y desapareció. Análisis químico, pólvora. Adam Cadiz. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy sorprendido de ver a ti? La debauchera es tu especialidad. El Emperor de Screens. ¡Mira ese Dios! No hay un estudio de la película que no le da a su reina. ¿Por qué un poco más? Él influye más personas que crees. ¿Qué es esto? Él ha escrito algo. ¿Por qué? ¿Todos los lios? ¿Tienen aprendidos a vivir una lia? ¿Mentiroso? Estaba estando aquí antes de que el chandelier se caiga en su cabeza Paraba a alguien apuntando al piano ¿Quién trae una arma a una fiesta de fiesta? F***, la falta de cultura 8mm, ¿estas tú sentiste aquí con una arma de carga? Pensé dos veces antes de invitar a un caso de paranoia El chute ha comenzado Probablemente no consideras eso No, no había disparado al piano Oh sí Está un poco alto ¿Dónde apuntaba el tirador? Yo creo que apuntaba un poco más alto El piano Creo que está apuntando aquí A esa estatua Bueno, sí que apunta al piano Y choco aquí con algo No, no hay Lesiones Pecho aplastado Órganos internos dañados ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Lagoyevich ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió la barrera? No es todo Tiene que ser más Lagoyevich ¿Qué tienen que pagar Y tomar A la pena del público? Así que ese fue su lugar Su lugar ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Es como se coló el asesino Con la invitación de este hombre Con la invitación de este hombre ¿Cómo murió? 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 ¿Tienes el hombre con eso? Puedo respetar eso ¿Dónde estabas? Tal vez los cerdos de cerdos me mostrarán Y que su noche será inolvidable Estaba haciendo Blagojevich ¿Qué estaba haciendo Blagojevich? 2 1 2 2 1 2 3 Análisis químico, un 9% de alcohol. Vale, él estaba aquí, escondido. Y luego salió corriendo para atacar al tirador, con una botella. Lesiones, herida de bala. ¡Suscríbete al blagójevich! Lo, quizás blagójevich saw Cadiz en, like, both their odds better. ¿Verdad sentirte una llave en tu espalda? ¡Es sería más que eso! ¡Verdad! Estabas feliz con ese chandelier shot, de acuerdo. ¡Abrecer la corriente! ¡Abrecer la corriente! ¡Abrecer la corriente! No sé por qué no puede encender la linter. No sé por qué no puede encender la linter. ¡Abrecer la corriente! ¡Abrecer la corriente! ¡Abrecer la corriente! ¡Abrecer el crumble! en la habitación regular como el resto de nosotros. Ahora sé de dónde vino el cuchillo. Pensé que nada me podría sorprender hoy. Están los que vi en holograms? Empecemos con las fotos. No sé de ti. Ellos mataron a él y mataron a él. ¿Es un icarate? No. No es imposible. Debería ser una especie de imitación. ¿Estás seguro? Es hora de dar fotos de tu amigo. No. 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 No lo han traducido. ¡Suscríbete! ¿De dónde disparaba el asesino? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres un asciende? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Estoy tan bien como esa Sara de tu casa? ¿Quién eres? El asesino apareció aquí. Ahora aquí. ¿Cómo murió la senadora? Use them as a shield. Se hizo la muerta. Pero no duró mucho. Llegó hasta aquí y cayó. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Luego con la boca de Drake. ¿Quién es tu? Se hizo la muerta, aunque estaba herida y con un cuchillo intentó atacar al asesino por la espalda. Lesiones, intestinos tiroteados. ¡Suscríbete al canal! 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 I'll check to see if any victims were killed with this gun Nine millimeter, five bullets, half empty clip Did the killer shoot it or did they shoot at him? Oh gee, we go back to the beginning Edward Green, what did you have on him? Look around, do you really think anyone would need more than what you see? What does she have to do with all this? Oh yeah, who was that one Wyatt? right there What is a gun ¡Gracias! Let's see where you take me. No, no. This must be a dead end. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck you! No soy como ellos. Green probablemente usó las grabaciones para blackmail. No importa lo tanto malo que había pasado, Green todavía los haría pegado por las balas. Mejor enfocarse en ti. Tienes tus cinco minutos de fome. I warn you that I may disappoint you. Wait, what? This is Green. Senator. Attacking his back. He's the one killing them all. It doesn't make sense. Makes perfect sense to me. Did you force him to do it? How the fuck did you do that? What did you have on him? That's your job. I don't want to get overly involved. I'm not your cheap little slump secretary, Sarah Kai. What? How the fuck did you get her full name? Did you think you're the only one I spend time with? Sarah? You there? Look. You restored the power. That should work. If you can do anything to her, I'll find you and take you apart piece by piece. Don't keep me waiting. Al de aquí y encuentra a Sarah. I'm just wondering. Since you saw what Green's guests were capable of, will you trap their souls in rotting bodies? Fuck you. Or will you let them return to Olympus like nothing happened? What did you do to her? You can punish them. I will find you. Do you think anyone will find them here? If I shut the moon here. Yes. And the victims? Maybe they want revenge. What kind of sick game is this? Or leave the door open. Your friends will find everything. And it'll blow over in a week. This is the same thing as disparate or not disparate. Dejar the door open or close the entrance. I will close it. Because if not, they will turn off the scene and nobody will tell you about anything. I will close the door open or close the door open or close the door open. Gracias.